Bien chicos, última parte, bueno muy posible la última parte, si es que no hay nada más en este juego de cerillos Esta es la parte 30 y vamos a jugarlo, todos los niveles que vemos acá a partir de ahora Que hecho solamente tengo los primeros 40 niveles hechos Y deje nada hasta el nivel 91 para luego hacer todo hasta el final Así que vamos a irnos a ver a donde es el nivel 51 y vamos a hacer Vamos a ver si yo soy capaz de recordar todo lo que avance Bueno, quizás la verdad sí, veamos este Pues en efecto son 3 más 8, un poquito otro aleador pero bueno, valió la pena 7 por 2, igual a 14 Siguiente esto que va a ser 5 por 12, igual a 55 Estos que son, a ver Son para mover pero Me hace mucha gracia que esto sea un poco más difícil Porque son 5 por 4 igual a 20 Vamos a ver el siguiente Se supone que íbamos a estar listos Pero esto Esto Parece ser un poco puñetero Ya no me acuerdo cómo hizo esto pero lo avancé el nivel pero Básicamente no sé cómo era Hubiera preferido porque creo que ya sea que es algo más sencillo Pero este bien nos parece ser muy triste Por su música Hasta que era un 5 menos 11 No tienes que guardar el 5 sino convertirlo en el No más 9 más 8 Porque tú no estás No estás dando No me lo recalquen Que vas a ver ese número Esto es un Sí, sí, también lo resuelto pero O sea Si se resuelvelo en su momento Hubiera sido preferible que Lo haya hecho en otra parte Básicamente Básicamente eso no es una solución cualquiera Por si acaso Yo en un ejercicio He llegado a trolear Con un 0-0 Resultado Y creo que Si es que me da el tiempo de hacerlo Les diré cuál es O bien cuál fue el resultado Que me va a dar ese Ese Esta trolea que a veces se va a dar a la gente Ah, igual a Pues sí No me acuerdo Si igual a decir Dice que no me deja permitir esto Next Este es un ¿Qué? ¿O qué vas allá? Este era Ah, sí, este era Este era Este era Este era Este era 0 entre 2 Y era un 0-0 Y el 0 existía siempre Esto de definitiva Es un 9 más 3 De hecho he vuelto con los serios clásicos Pero estos serios ya son más como para cocina Este por ejemplo es un 2-8 Igual a menos 6 Vamos a ver si hay otros episodios que desbloqueamos después al terminar esto Si no, este La guía tendría que estar continuando Eh, quizás haya muy pronto episodio 16 O yo que sé Este por ejemplo es un 9 más 4 igual a 13 Vemos el siguiente Nivel 66 Vamos a menos 8 Igual a menos 3 Perdón A 3 positivo es un más 3 Pero el otro es positivo Es No, no, no Es 5 más 5 más 8 Bien, siguiente Voy a subir un poquito De volver a 3 Porque este piano está un poco triste Pero esto que es Bueno, por definitiva Eso hubiera sido Así Pero Se nos quedaron dos serios Y todos los que están aquí guardados Y se supone que tenemos que Convertir la ecuación Pero con Los movimientos Correctos Pero el piano está muy triste Sí Quiero hacerle un poco de ánimo Para que no esté tan triste Ay, no Este es otro 9 más 8 Ay, cabecita Salte ya Esto de un principio Es un Perdón 9 más 6 Igual a 15 Vamos a ver el siguiente Ahí está Si querrame Los que terminan en Un 0 O bien dicen End Que no sé si no le ponen Nivel 100 Sino End Esos números Son una pasada Acá tenemos 9 más 4 Vamos a ver el siguiente Esto ya empieza a matar un poco Y es un 6 63 Que es un 9 por 7 Igual a 63 2 menos 4 Igual a Menos 2 Menos el siguiente Este 2 está un poco amarillento Pero Ya le van a hacer Alguna cura Este es un 3 Menos 3 menos 9 Igual a Menos 6 Chispas Versas 9 por 2 Igual a 18 Si quiere también Estaba extrañando El 9 más 11 Igual a 20 Vamos a ver este Que supuestamente Es un puñetero Es un 8 por 3 Igual a 24 Vamos al otro ¿Esto qué es? Si quiere hacer esto Y añadir la multiplicación 4 por 8 Igual a 32 Eso fue muy grande Esto que viene de ser un 8 por 5 Igual a 40 Bien Ya vamos a ir De una serie De a poquitos A ver Y vemos este No Tiene por qué 100 Pero los 8 No es igual a 17 Y ahí también Bocas dijo Ese número feo Este por ejemplo Sí Y lo estaba extrañando Este resultado El 99 Que da el 9 Que da el 9 por 11 Que da el 9 por 11 Efectivamente un 0 por 3 Y si suma 0 más 0 más 0 más 0 3 veces Sigue siendo 0 ¿Dónde va esto? Esto empieza a ser muy matadero Ahora A ver Veamos bien detenidamente Ahora Lo que me acuerdo Que subí en la parte 16 más 1 Aunque no se lo crean Este también dio 0 a 9 Si quieren Podemos ir un rato A ese nivel Si es que bien Termino todo esto bien Este por ejemplo Son 8 más 11 Y esto es también El 8 más 11 Que da el 9 Vamos a ver el otro 9 menos 3 Igual a 6 Veamos Este de aquí 1 7 por 9 Igual a 63 Me cuenta que Esos son mis Resultados favoritos Este sí por ejemplo Son unos Triángulos Muy 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 apuestos Pero tampoco que Este es un 12 Por 4 Igual a 44 Bien Ya vamos avanzando Un poco Este es ya El nivel Donde estoy llegando Esto 3 más 7 Jaja Next 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 Veamos este 6 por 9 Igual a 54 Vamos a ver El siguiente Que espero Que por favor No me mate Esto que es 3 más 9 Lo estoy haciendo Bien rápido Donde Me voy a estancar Va a ser En el final Te resta que hemos Terminado Si lo Engañado Socorro Ellos Ellos si quieren Haber complementado Este cuadro Grande Pero Con respecto A esto ¿Qué hago? Formaría Otro cuadro Así No Este no Ya me Voy Con solución Rápido Porque justamente Ya estoy Como para Terminar Mira A ver Justamente Como estaba Esperándolo Pero No es Exactamente Lo mismo Sino que Parece ser Que es un poco Más feo Vamos a ver El otro 1 menos 4 Igual a Menos 3 Bueno Ahorita Mi papi Se durmió Así que No me digan Nada Porque yo No hice nada Con él Esto ¿Qué es? 9 por 5 Igual a 45 Me encanta Esto se dice También Se ven Muy claritos A ver Este Creo que Se nota Pero a fin De cuentas Como ya Estamos Ya por Cerrar Esto El juego Más puñetero Que he estado Jugando En toda Mi vida Lástima Esto no va a ser Creo que O sea Tenemos un 6 Por 7 Y esto Es un 11 Que está En el resultado Pero Lastimos Como este No es El resultado Hay que ver Donde Está Oculto El problema Porque Porque para Para mí Creo que Para mí Creo que Bueno Ahorita También Está Vendo afuera Y están Pajaritos Cantando Yo que sé Una La mancita Alegre No sé Lo que sea Pero esto No es Para que Me ponga En su asunto Y ahorita Estoy con Comisito De cerillos Me ha vuelto Otro El juego Miren Porque Justo No tengo Lo último Para Los últimos Tres niveles A ver Veamos No 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 Queda El net Word Y esta clase De 77 Que es Parece un poco Un 77 Amarillento A ver Este penúltimo ¿Cómo lo hacemos? Con magia No sé Sería inútil Ah no No puede quedarme Ellos Si quieren Pueden ver Este Con un ¿Tú qué te digo Pueden? Está bien No era Del 8 Poniéndolo acá Pero era Del otro lado Igualmente Tenemos el 40 Tenemos un final Muy dramático Esto que Mira Dice 4 triángulos Perdón 4 movimientos Y tienes que Tener 10 triángulos Pero que 12 sean iguales Y ninguno No tenga Distinto tamaño Oh No Casi A ver ¿Qué es esto? 12 Pero no son Del mismo tamaño Tiene que ¿Dónde está fallando? Ah Acá Entonces tengo Que hacerme Esto No No Tampoco A ver acá Ah no Es que Te está Sobrando ¿A qué Cuántos Tengo? 11 Y cuando No lo Y cuando No había movido Nada ¿Cuántos Tenía? 11 También Tengo que Hacerme Los que Son más Grandes Por si Acaso En esto Bueno ¿Cuántos Ya tengo? Ay Piedra Oh Casi ¿Cuántos? 11 Tío Para eso Es que Ya tengo Mucha Llega Por Terminar Esto Y con Mi palabra De hacerlo Hoy Mismo Bueno Acá tengo 4 1 2 4 5 6 7 Y con 4 Movimientos Bueno Desciéndeme De los Triángulos Grandes Efectivamente Tengo Más No Ya Mira Vamos A terminarlo Pero Eh Yo necesito Obviamente Ya está Cantando Victoria Porque Quiero Ver Esto Uh Esto Me dice Que es Así ¿No? Ah Y Acá Acá No Tienes Que Mover Nada No Esto Si Ajá A ver Ya Esto Está Bien ¿Cuál Es el Otro? Más Eficio Es en El Futuro Más Eficio Es en El Futuro A ver Bien Más Eficio Es en El Futuro Pero Cuando Ahorita No Hay Nada Está Está Todo Vacío Ja Bueno Pues Chicos Ya Ya También Llegó A Fin Vamos A Repetir Lo que Les Estaba Diciendo Es Más Bien Que Era Este Si No Me Equivoco En El Nivel 47 Porque Había Salido Un 09 Yo Me Movié Esto Y También Había Salido Bien Pero Si Se Había Dado Cuenta 11 12 13 14 15 Más Empezos En El Futuro También Tengo La Solución Acá Gratis Más Episodes En El Futuro Ya Ya Me Lo Dijiste Ya Te Acabo El Observe Serios No Sé Qué Voy A Hacer Ahora Pues Estoy Muy 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 Feliz Ya Terminó Todo Yo Cumplí También Mi Pal De Completar Los Serios No Sé Qué Juego Puedo Hacer Ahora Pero Ha Sido Una Gran Aventura Jugar Este Juego No Sé Qué Otro Juego Podría Subir Si También Se Puede Hacer Por Ir De Computadora O O Acá Directamente Del Teléfono Pero Bueno Hemos Terminado Todo El episodio 15 Pero Ahora Más Eficios En El Futuro Por Ahora Esta Ha sido La Parte Final Cuid Mucho Adiós Y Hasta La Próxima